Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Cundiegas del canal de YouTube Soy Brico Villarjo y en esta ocasión vamos a ver los resultados de las piezas de la última jornada y analizaremos los resultados Vale, pues en el interior de esta pieza le hemos puesto el ECAV9 que creo que es el engobe de coloreado de arcilla vitrificado número 9 que si no me equivoco es de un cobalto Vamos a ver lo que sale Hemos decorado esta pieza con un esmalte de maico de cristalizaciones Los puntitos le hemos dado con este azul de fondo un azul océano de que éramos cristalizaciones por aquí Vamos a ver cómo queda Ha quedado muy cuca, no ha salido como me esperaba Bueno, en esta pieza estamos usando un esmalte de dolomita y en el interior lo he puesto solamente la base el interior va a quedar blanco y luego lo he hecho tres colores con óxido de hierro, óxido de cobalto y óxido de cromo He mezclado los óxidos a ojo entonces no sé la tonalidad que me van a dar Lo que estoy haciendo es depositar el esmalte haciendo unas líneas que la verdad es que me da igual que queden irregulares porque además estoy superponiendo ligeramente unos tonos de color a otro Ahora le estoy aplicando el cobre y ahora lo que voy a hacer es aplicarle el cobalto Una vez que tengamos la pieza la metemos al horno y vemos cómo ha quedado Tú no eres nada del otro mundo Yo pensaba que ibas a quedar más bonita ¿Veis que tiene unos pinchazos? Eso no es porque haya sido un defecto del esmalte es porque esta pieza es de pasta de café No me entusiasma cómo ha salido para que no me vayas a engañar Bueno, esta pieza la estamos trabajando con el BM20 Este color lo hicimos con la base de circonio coloreado está a un 4% de ilmienita Entonces he preparado un poco más de la composición para decorar esta pieza porque me gusta cuando tiene más capa da esos blancos y con menos capa da otros tonos más marrones Y nada, vamos a meterla al horno y vamos a ver lo que pasa con ella Es un resultado que esperaba que me quedara así con lo que estoy bastante satisfecho Esta pieza era realmente lo que iba buscando Y esta piecita que tenemos aquí está hecha con pasta de café Fue una arcilla a la que mezclé café Entonces ha quedado muy porosa Todos los puntitos esos que quedan me parece que le da un efecto muy interesante como de envejecido una vez que sale del horno Entonces la voy a pintar con este níquel que tengo aquí que es una de mis recetas de cristalizaciones también con la 646 de terracolor y lleva un 2% de níquel Por dentro le voy a dar la 672 de terracolor Se me han caído porque los tengo todos por aquí en medio Se me ha quedado el suelo, se me ha roto el bote Que no decaiga Que no decaiga Voy a coger el mismo esmalte que le estoy aplicando al exterior y le voy a hacer un par de zastas Esta no me ha gustado tampoco nada La verdad es que el vidrio le ha recogido un poco en algunos puntos El esmalte no tiene las calidades que yo esperaba pero bueno, porque también la superficie es muy porosa entonces ha absorbido mucho esmalte Vamos a usar ahora el 626 de terracolor para aplicarle a esta pieza Le he puesto en los nuditos un poquito de rojo de ese que se ve por ahí que se me ha caído el bote y se me ha roto porque si así da igual Vamos a aplicarla de arriba a abajo La verdad es que el esmalte también me ha sorprendido bastante no era exactamente lo que esperaba pero bueno, veo que tiene unas calidades muy diferentes donde tiene mucha capa llega a hacer un craquelado verde con lo cual podría ser interesante para determinadas cosas metaliza donde tiene menos capa y donde tiene menos capa todavía da unos blancos Aquí en los botones me acuerdo que le puse un rojo y no ha salido el rojo no se ha desarrollado Para el exterior vamos a usar el 626 de terracolor Para el interior vamos a usar el esmalte de cristal blanco 646 de terracolor 1% de cobalto Yo sé que Jameson tenía muchas ganas de probar también este 630A que es un dorado y quería ponérselo como a los bordes de estas piezas entonces como se las estoy decorando yo vamos a hacer el experimento con esta Este también es de terracolor No le quiero poner mucha capa porque quiero que sea algo sutil y que no escurra Esto ya es espontaneidad mía que me ha dado por ahí ¡Qué bonita! Ya os dejaré ahí el proceso para que veáis como la decoramos y lo que le hemos puesto Las cristalizaciones me gustan mucho porque funcionan y no le dan ninguna curva de temperatura especial al horno Al exterior le vamos a poner un 623A de terracolor Para el interior voy a coger este 646 cristalizada de terracolor con un 2% de óxido de hierro Pero a esta se la voy a hacer un poquito más loca Poniéndole también un 646 cristalizada de terracolor con un 1% de cobre En el medio Este bronce que también es de terracolor El 630A Hemos hecho un poquito de zastas por aquí también A ver qué es lo que pasa Ha salido como me esperaba porque yo esperaba cristalizaciones de hierro también Sí que ha hecho algunas en la pared pero me gusta mucho porque hay una separación de fase muy chula que se ve Entonces a mí esas aguas me gustan mucho como han quedado En el borde no ha quedado el dorado tampoco que yo esperaba pero es una superposición de esmaltes entonces es normal Lo vamos a pintar por el exterior con el 623A de terracolor En el interior le vamos a poner la base 646 de terracolor con un 2% de óxido de hierro ¡Qué bonito! Me gusta este esmalte de cristalizaciones de hierro Esta pieza me ha gustado mucho también como ha salido Me ha gustado mucho Esta también lleva un poquito de cristal 646 de terracolor base cristalina coloreada con un 1% de cobalto Vamos a darle a este con un rojo 623A con esos efectos tan chulos Y le voy a dar una superposición con la base 646 cristalina de terracolor con un 6% de limienita Así se queda Esta también me gusta mucho Lo único que veo que el esmalte la he recogido en algunos puntos y no sé muy bien por qué Pues este platito darle con el mismo rojo 623A Y ahora por la parte de arriba le vamos a dar con la 646 coloreada con un 6% de limienita Dale un like si te ha gustado el vídeo Suscríbete a mi canal Deja en los comentarios ¿Por qué me miras así? Porque eso es muy intenso 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 Intenso